¿Qué es el parque de viviendas vacías? Cuando se incumpla y se llegaría incluso a la expropiación temporal que se ha fijado en tres años en la Junta de Andalucía, una expropiación temporal que permitiera alquilar a precios sociales a las familias que estén en riesgo de exclusión social porque les han expulsado de su vivienda habitual y no tienen la posibilidad de adquirir ninguna otra, ni en régimen de alquiler, ni por supuesto intentar comprar. En todos los ayuntamientos donde tenemos representación se van a presentar las dos mociones, por supuesto. Estamos barajando la posibilidad también de mandarlas simplemente por escrito donde no tenemos representación para que los ayuntamientos sean del color que sean o del partido político que sean, pues presenten las mismas iniciativas. Pero sí que es verdad que es un asunto en el que Europa no nos manda que tengamos un montón de viviendas vacías sin usar. Entonces creemos que es la segunda línea de, o junto con la otra, la principal de Izquierda Unida, sino poner los recursos y el esfuerzo político y legislativo donde más lo necesita la sociedad. Yo creo que es una medida que hay que tomar a nivel de comunidad autónoma, pero posiblemente el ayuntamiento también pueda tomar medidas, por ejemplo, respecto a viviendas sin edificar, perdón, sin rehabilitar, que llevan mucho tiempo vacías y que corren riesgo incluso de seguridad. O sea, solares que se derribaron y que se derribaron. Yo creo que en casos concretos podría tomar medidas el ayuntamiento, pero esto es una medida que no hemos hablado todavía con el Partido Socialista, pero que puesto que viene Andalucía, donde gobierna conjuntamente con Izquierda Unida, pues no va a haber ninguna pega. Pero efectivamente sí que habrá que insistir en que el ayuntamiento tome medidas complementarias en sus ordenanzas para agravar a aquellos propietarios que no cumplen sus obligaciones en cuanto al deber de conservación y que han dejado hundirse sus propiedades para especular sencillamente. O sea, la situación en que nos encontramos es una operación de especulación inmobiliaria a gran escala y eso es lo que se trata de evitar de aquí en adelante.